La presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, María José Carrión, insiste en sus denuncias contra el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, y su asesor externo, Mauro T., investigado por presunta defraudación fiscal. Según la legisladora, en los allanamientos al domicilio de Mauro T., se encontraron recibos de la empresa de agua potable, además documentos sobre el metro relacionados con los resultados provisionales del examen de ingeniería de la mega obra y los procesos precontractuales para la contratación de estudios, diseños y su fiscalización para el proyecto. Y el que debe responder es el señor alcalde. Es más, debería renunciar por dignidad. Necesitamos y merecemos representantes que no hagan este tipo de argucias, que no presenten asesores que no tienen ningún tipo de relación contractual, que no esos asesores no manejen los fondos del municipio como que fuera caja chica de ellos. ¿Qué es lo que está pasando con la banca? ¿Por qué la banca decide a discreción? Yo mando esta información acá y yo no mando esta información acá. ¿Por qué la banca toma decisiones a discreción?